Muy bueno chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox Dragon Ball Z Final Stand Y chicos, hoy que se viene Pues nos vamos a ir por primera vez y como os comenté en el último directo que hice A, o bien quería hacer las bolas de dragón de Namek, vale Ir a hacer la misión de encontrar las 7 bolas, que también lo haremos pero no hoy Eso lo haremos el próximo día Hoy nos vamos a ir, nos hemos venido arriba y nos vamos a ir a pelear contra Freezer, vale Como veis estoy con un montón de vosotros que me vais a ayudar Puesto que Freezer tiene mucha vida y cuesta bastante Entre tantos, teóricamente va a ser mucho más rápido y más sencillo Pero bueno, aún así me apetece también hacerlo con vosotros Porque creo que, no sé, mola más, ¿no? El hecho de hacerlo, digamos que conjuntamente Y además yo solo no podría, pillaría muchísimo Pero vosotros, muchos de vosotros tenéis un montón de fuerza Sois muy poderosos y seguramente lo haremos en un momento Entonces chicos, también agradeceros el apoyo como siempre en todos los vídeos Eh, ya sabéis que cuando yo veo más apoyo pues intento traer el contenido más a menudo Y por otra parte comentaros que ayer mismo me llegó Esto así mientras presentamos Pues ayer mismo me llegó un vídeo de uno de vosotros Que por cierto está por aquí el chico que me lo ha dicho Mira, este chico de aquí que se llama Alexel Que por cierto, un abrazo Pues me enseñó un vídeo Eh, en el cual estaban Estaba delante del dragón Porque, pues eso, ¿no? Digamos que habían llegado a invocar al dragón Así que sí, se puede invocar al dragón aquí en la tierra Supuestamente con las bolas de dragón, ¿vale? Encontrándolas Pero, como digo, cuesta mucho Yo no he encontrado ni una Pero bueno, eh, vi un vídeo Así que, vamos Que no es fake, quiero decir, ¿vale? Por aquel que le decía que era fake No es fake porque lo he visto en vídeo Entonces, chicos Dicho todo esto Eh, yo creo que ya podemos, pues, comenzar Por cierto, una de las ubicaciones De las supuestas ubicaciones de una bola de dragón Es justamente aquí ¿Vale? Lo comento Justamente ahí se supone que sale una Pero bueno Ahí creo que Cuarenta y pico ubicaciones Según vi un chico guiri que lo comentó Así que nada La cosa es ir buscando Hasta que las encontremos Entonces, chicos Ahora que ya estamos por aquí Vamos a ver si nos vamos Aquí detrás Que es donde está Voy a poner aquí Vamos A Namek Ya Ahí está ¿Vale? Lo aviso porque les he comentado Que lo avisaría Y nos vamos A enfrentar A Freezer Eh, no sé No lo he visto O sea, ni siquiera he llegado a verle No sé cómo va a ser de fuerte No sé lo que nos va a costar Según me han comentado Entre tantos que somos Pues se hace relativamente fácil Así que bueno Espero que tampoco estemos aquí Cuatro años Y por lo que me habéis comentado También Da un millón de experiencia Un maldito millón de experiencia Lo cual me parece Una auténtica burrada Pero bueno No sé Espero que nos suba mucho nivel Ah, por cierto No os lo he enseñado Vamos a ver un momentito Uy, en la tienda, ¿no? Aquí en estadísticas Eh, nivel 112 Ya poco a poco Estoy aumentando bastante En el directo Digamos que llegué Tenía nivel 100 ¿Vale? Cuando fui al Planet Anamek Y mira 12 nivelitos Que me hice en el directo Así pim pam La verdad que se sube mucho mejor Porque allí se consigue mucho más nivel Eh, también es cierto Que los enemigos Pues también son más poderosos Pero bueno Se consigue bastante nivel Y eso os agradece Y hoy Pues con un millón de experiencia Contra Freezer Creo yo que esto va a ser La clave Así que chicos Le damos aquí Nos vamos a Anamek ¿Vale? Ahí está Perfecto Y luchamos contra Freezer Que tampoco sé dónde está Pero bueno Vosotros me habéis dicho Que ya sabéis dónde está Así que me fío de vosotros Eh, os voy a seguir Uy, me está doriendo el pecho Oh, Dios mío Uy, qué dolor me ha entrado En el pecho Así de guays Joder macho Uy Bueno, es que esto es La juventud Ya sabéis Es lo que tiene A ver A ver si va entrando la gente O se teletransportan a mí Que me han dicho Que se teletransportarían O vendrían hacia mí No sé cómo Pero bueno Voy a esperar A ver si se van metiendo Vale Por aquí ya se va uniendo Algún de vosotros Genial Y bueno En realidad tampoco hace falta Que seamos, yo que sé Ocho personas Pero oye Pues bienvenido ¿No? Además yo sé que todos Queréis participar Y oye Pues por mí genial Por mí estupendo Ya sabéis que me mola Un montón jugar con vosotros Siempre y cuando pues Nos respetemos Y lo hagamos en ¿Sabes? Pues en condiciones Y sin pillar demasiado Porque siempre está el típico tonto Que viene aquí a A hacerme focus Pero bueno Hoy parece que hay buena gente La tp Funciona desde distintos Servers Es que supuestamente Por lo que me habéis comentado Ehm Digamos que cuando te meten Namek Te meten un servidor Diferente Por lo que Vosotros A lo mejor os metéis a Namek Y os meten En otro Namek ¿Sabéis? Entonces, bueno, los que tenéis TP podéis venir a mí Pero los que no tienen TP no pueden unirse Y la verdad que me sale fatal Porque había mucha gente que quería venir Y ahora mismo veo que... Es el de verdad, hola Genaro HRX, soy yo el de verdad No soy de cartón, aquí estoy Mira, tocame un brazo, mira este bíceps Estoy tú fuerte, ¿eh? ¿Qué te parece? Vale, chicos, colocamos esto por aquí Ah, por cierto, tengo el... El... Uy, me peca el ojo Tengo el... El Kaioken por 20 Pero consume mucho Ki, así que me voy a esperar a que lleguemos a... A Freezer, ¿vale? Para colocarlo Los demás no entendieron lo del TP No, es que... Es que no es que no lo entendieran Es que muchos han dicho que no tenían el TP Eh, algunos... Uy, espérate un momento Algunos no tienen el TP Claro Sí, soy yo Me está pariendo todo el rato ¿Eres el de verdad? ¿Es el de verdad? Sí, sí, soy yo, soy yo A ver, chicos, entonces Am... Bueno Pues no sé, me sabe mal Pero somos los que somos Así que nada Pues nos vamos a ir A ver Me lleváis A Freezer Creo que se escribía así, ¿verdad? Es que a ver si la estoy liando ahora Y... Y ahora solo con una, ¿eh? Creo que era con dos es A ver Vale, con esta gente Un poco parguela, ¿vale? Pero... Pero bueno Soy el humano más fuerte que hay en mi planeta ¿Sabes? Ahora vendrá alguno y me dirá No, ¿por qué soy más fuerte que tú? Bueno Ya estamos A ver Esta es la nave de Freezer Creo yo, ¿verdad? Uh, aquí es donde están los Namekianos muertos Mira, hay uno despedazado aquí Vale Ah... Dice, por favor, mata al monstruo Lo haré por ti Uh, mira Free... Ahí, pero ahí Pero pone Freezer ahí ¿Por qué pone Freezer? Eso es en otro idioma, ¿no? A lo mejor ¿O qué? El Namek te da el millón A por Freezer Ah, o sea Tenemos que venir aquí Al Namekiano Vale Dios, fijaos Un millón Y solo tres mil cenis Me estás tomando el pelo O sea Un millón de experiencia Y solo me das tres mil cenis Pues macho Un poco mal, ¿no? A por la nevera Vale, chicos Pues nos vamos a ir para allí Voy a hacer una cosita, ¿vale? Si os parece Voy a bajar un poquito el volumen Ahí está Que creo que está un poco fuerte Y nos vamos A por la nevera ¡Uy! Es aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Marca aquí Marca aquí en la nave ¡Ah! Porque está en el aire Está en el aire Está aquí, tío Si ya lo habéis matado No me lo puedo creer Te lo juro Que no me lo puedo creer Cómete eso ¿Ya lo habéis matado? ¿Ya está, tío? Es una broma, ¿no? ¿Dónde está? No he podido ni verlo, chaval No me lo creo, tío Ya está hecho Fijaos, fijaos la experiencia Madre, si no he hecho nada Solo le he golpeado una vez Y ya lo habéis matado Madre mía Sí, por los pelos Dice, sí, te lo contó Sí me ha contado Pero, pero No entiendo O sea, no he visto nada Pero vaya fake Eh No me habéis dejado Casi Ni verle Madre mía Mira que les he dicho Es que de verdad Me cago en todo, tío Joder, que impacientes Mira que les he dicho Por favor Dejadme darle Porque quiero verle Y quiero ayudar Porque siempre Os metéis todos por en medio Y hacéis esto que acabáis de hacer Curtirle Y yo no puedo hacer nada Eh Y macho Es que es increíble, tío Pero No es que somos flash, ¿no? Es que No teníais que haber ido Bueno, en fin Vale, he subido, chicos 15 niveles del tirón 15 niveles Y solo he tirado Solo he tirado un ataque Y suerte que lo he tirado Y le he dado Porque es que si no Ni eso Vale, pues Yo que sé No sé si podemos volver a luchar contra él A ver Vamos a subir Es que no sé ya ni qué hacer A ver, vamos a subir Dos Tres por aquí Tres por aquí Vale Vamos a subir también El ki máximo Puesto que es algo que Siempre Siempre voy escaso De ki Vale El daño Resistencia melee Vamos a subirla también Vale Resistencia Aquí también Estoy subiéndolo todo Más o menos Equitativamente Y no sé si lo estoy haciendo bien A lo mejor debería centrarme más En el daño, ¿no? Que causo y demás Pero no lo sé Bueno, en fin Vale, vamos a subir más El daño Y vamos a subir también Pues qué más Un puntito De ki máximo Vale, chicos Pues nada Nivel 127 Y no he podido hacer nada Eh... No podemos Luchar Otra vez Contra él Vale Lo pregunto Porque... No sé si está aquí Eh... Dice sí ¡Ah, míralo! Está aquí Vale, vale, vale Está aquí Mira, chaval A ver cómo es Míralo Mira qué cara tiene Vale, al menos ahora podemos verlo Chicos Es que de verdad que me sabía mal El tema de no poder verle Fijaos Nivel quinto Quinto, digo Nivel 501 Madre mía, tío Qué fuerte está Mira Cómete esto Cómete esto, Freezer Vamos, te ha gustado Vale, al menos ya lo hemos visto Que yo... Es que a mí lo que me ha sabido mal realmente Era no poder verle Fijaos Madre mía Tenéis unos ataques más raros, macho Increíble Le voy a meter un... Vamos, ahí Espérate, espérate Aparte, aparte Ahí está Vale, creo que le he dado, eh Eh... Creo que le he dado No estoy muy seguro Pero creo que sí Cómete esto ¡Hola, tío! ¡No! Ha lanzado una... Una... No sé si es la Galeck Gun O la... Super Bomba Yo qué sé Del universo Porque me ha destrozado Me ha reventado así Y pim pam Vale, chicos Pues nada Hemos luchado contra Freezer No ha salido como yo esperaba Puesto que yo quería, no sé Que... La pelea pues fuese un poquito más costosa, ¿no? Que no fuese todo tan rápido Pero es que esta es muy fuerte, de verdad Así que bueno Míralo, aquí está Freezer Vamos Lo reviento Ah, la misma... Ya la hemos matado, creo, una vez A ver... A dónde va Cómete eso, tío Vale, ahora sí que se la ha comido Pero del tirón ¡Ostras, lo malo es que no me he puesto! ¡No, no, no, no! Que era broma, Freezer Que era broma, que era broma Escúchame Muy macho, la que me ha pegado Me ha puesto tibio A ver, yo quería Digamos que... Ponerme... Pues el poder al máximo Que tampoco lo he hecho Que tampoco me ha hecho falta Vale, entonces Ahí está El por 20 Y el... Vale, ahí está Perfecto Y el Majin Ahora sí que lo tengo todo colocado Pero ya lo habéis matado Creo Creo que sí O no ¿Dónde está? ¿Dónde está Freezer? ¿Está para allí? No lo sé Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, chicos Le voy a meter, ¿eh? No sé si lo llegáis a ver Pero está justo ahí Ahora sí que te lo has comido, chaval Bueno, pues hemos conseguido Siete mil y pico de Feni Que la verdad que me va a venir muy bien Puesto que quería comprar Algún ataque nuevo Que fuera realmente poderoso Porque ya sabéis que de momento Pues no he comprado Muchos ataques Entonces estoy bastante Bastante escaso, ¿no? En cuanto a ataques Pero bueno, lo haremos Así que nada, chicos Aquí me despido Peleando contra Freezer La verdad que ha estado genial Hemos conseguido Un millón de experiencia Del tirón 15 niveles Una auténtica burrada O sea, en la tierra Tardaría días En conseguir 15 niveles Así que nada La verdad que Muy contento en ese aspecto Y poco más, chicos Cualquier like Y comentario Ya sabéis que se agradece Y es bienvenido Y nos vemos ¡Toma! Te lo has comido, ¿eh? ¿Te gusta? Come de eso Ahí está Y nos vemos en el próximo vídeo Que me lío Hasta pronto Chao, chao Ven aquí, campeón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!